Hola, bienvenidos a esta mesa redonda, que ya les adelanto, tenemos toda la intención de que tenga un formato un poco más participativo, de manera tal de que aquellos que tengan trastornos de ansiedad, fobias o estén interesados en atenderlas puedan sentir su deseo de alejarse y a su vez ver cómo la evitación no es algo muy bueno. Bueno, es un placer para mí y quiero agradecerles mucho a nuestros invitados, a la doctora y profesora Eleonora Justi, que es experta en terapia cognitivo-conductual, profesora de terapia cognitivo-conductual, miembro de CEMIC, miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatras, especialista también en terapia dialéctico-conductual, que ha tenido una formación muy extensa en el exterior, en MBT, y tiene la particularidad de poder enlazar algo que les va a parecer una pavada, pero uno piensa desde la psicopatología del adulto, ese adulto alguna vez fue un niño, ¿y qué pasó cuando era niño? Entonces muchas veces nos preguntamos en una especie de arqueología qué es lo que pasaba. Y bien, de esta manera le doy la introducción al doctor Claudio Michanie, que es el que nos va a decir qué es lo que pasaba, si lo miramos desde este lado o si vamos desde el lado del niño, nos va a decir qué puede pasar si no se hacen los tratamientos, los diagnósticos, las intervenciones adecuadas. El doctor Claudio Michanie es el jefe del Departamento de Psiquiatría Infanto-Juvenil del CEMIC, que es una institución hospitalaria, pero muy reconocida por ser un hospital universitario y de investigación de punta. El doctor Michanie ha desarrollado investigaciones que han tenido un impacto internacional muy sólido y ha trabajado durante décadas en distintos diagnósticos infantos-juveniles, tanto que nos puede contar cómo han cambiado esos diagnósticos, esas terapéuticas. Y el punto más importante de hoy, que él lo va a decir, pero yo me atrevo a adelantar algo, es sobre dos diagnósticos o dos problemas que pueden desarrollarse en la infancia y que luego pueden articularse con lo que vamos a ver en mentalización, tanto para el niño como para el adulto. Bien, le doy la palabra entonces a Eleonora. Me quedé corta en las presentaciones, sepan disculpar, pero... Hola, buenas tardes Martín, muchas gracias por la elogiosa presentación y bienvenidos a todos en esta tarde de lluvia que estén disfrutando de este maravilloso congreso. Bueno, ya Martín me presentó la intención y como pensamos este workshop o jornada, tiene que ver con los usos clínicos de la mentalización y lo pensamos a partir de, bueno, una breve introducción, no me voy a demorar mucho en la teoría porque están los manuales, pueden profundizar, pueden pedir bibliografía a todos aquellos que les interese. Mi objetivo en esta primera parte es una breve introducción, qué es la mentalización, para qué sirve y cómo se aplica. Si nos vamos con estos tres objetivos hoy cumplidos y alcanzados, me parece que nos podemos dar por satisfechos y vamos a empezar con un grupo etario que seguramente ustedes reconocen, probablemente nos vamos a focalizar, recién Martín explicaba cómo nosotros venimos trabajando ya hace muchos años, el doctor Michani es centrado y focalizado en la infancia y en la etapa juvenil y en mi caso en la clínica de adultos, pero por esas cosas del matrimonio, porque además es mi marido, trabajamos juntos hace muchos años, a mí me toca ver estos pacientes u otros o sus padres o sus familias con ciertos trastornos que evolucionan a lo largo del tiempo, siempre y cuando no los haya atendido antes del doctor Michani. Bueno, lo que les quiero significar es que hay un alto porcentaje de jóvenes con alto riesgo psicopatológico, social y vital que tienen ciertas características. Nosotros vamos, en mi caso, a tratar de desvincular la psicopatología, el diagnóstico en este momento para entender que la mentalización es un abordaje transteórico y transdiagnóstico, se entiende cuando digo esto, ¿no? Entonces van a ver que aunque hagan terapias sistémicas o el diagnóstico que ustedes quieran poner, terapias cognitivo-conductuales, este es un abordaje integrador, integrativo, que se van a dar cuenta en la medida que vayamos avanzando, que lo van a poder incorporar a sus prácticas de preferencia. Es un concepto y un andamiaje emocional para construir dentro del vínculo terapéutico. Ahora me voy a referir a eso. Estos jóvenes de los que hablaba tienen o tienden a ser refractarios a todo sistema de ayuda, no confían, han sido dañados emocionalmente, posiblemente por traumas vinculares, relacionales, y en los que predomina una hipervigilancia, una actitud de mayor desconfianza. Tienen una organización emocional que se forma como una coraza, podríamos decir, que esconde ciertas fragilidades y sus déficits emocionales. Además, hay una en el vínculo, nosotros podemos encontrar como una repetición de esos traumas vitales más infantiles relacionados con un apego confuso, inseguro, ansioso, y provocan, y esto es lo vincular, por eso quiero referirme a este concepto de mentalización, que es algo interpersonal, no solo intrapersonal, sino en el vínculo. Entonces, lo que generan, como podemos pensar en los trastornos border o trastornos de personalidad, es en aquellos que nos queremos acercar, sean familias, contexto o terapeutas, una respuesta que en general es lo contrario a lo que necesitan. Es rechazo, hostilidad y desapego. La próxima. Entonces, para empezar, nos planteamos algunas preguntas. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en este tipo de situación clínica compleja, donde se entrelazan distintos niveles sociales, contextuales, de psicopatología, ambientales? Los sentimientos de desesperanza son contagiosos, en general, frente a ansiedades y presiones, tanto en nosotros, los terapeutas, el paciente, la familia y también las organizaciones. Dos, ¿cómo resistir a esa invitación reactiva que a veces nos provoca, no es cierto? Que tendemos a actuar basado en atribuciones o en pensamientos o experiencias previas. ¿Cómo atender las necesidades de los profesionales que inhiben su propia capacidad de mentalización? Porque entendamos que la mentalización no es algo que hacemos 100% de las veces. Tenemos la capacidad reflexiva, pero la mayor parte del tiempo lo hacemos en forma automática, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo también podemos abordar la fragmentación cuando los profesionales de nuestro equipo o del equipo con el que nos toca interactuar, Martín va a presentar un caso muy interesante luego, existe una fragmentación donde no hay cohesión, donde no hay coherencia en las intervenciones. Bueno, vamos a pasar ahora, para despertarnos un poquito, a un clip de video que yo traje de un segmento de la película absurda, o está traducida incluso otra versión hasta el hueso, de una paciente cielo con un trastorno de la alimentación, y lo traje básicamente, es muy cortito, pero para usarlo como disparador, para que tengan en mente estas cuestiones, van a ver una interacción familiar, una dinámica familiar, desregulada por cierto, y quiero que observen cómo interpretan y responden los padres en esta secuencia a los estados mentales de la hija, y también cómo piensan o cómo observan qué es la calidad y la naturaleza de la comunicación emocional. ¿Qué pasó? Ah, sentí mal. Esto no es normal. Mirá quién habla de normal. Vos no sos normal. Bueno, dale, levantate. No, me sentí mal todo el día. Por eso levantate, vamos a ir con la guardia. No. ¿Cómo está? Mirá cómo tiene la piel, la cara. No estás flaca nunca. ¿Pero qué hablas como si yo no estuviera acá? Estoy acá, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Me estás comiendo? Si uno no come, se muere. Y yo estoy viva. La heladera está vacía porque pido delivery y no me gusta cocinar. ¿Cuánto pesás? No importa. No nos vas a seguir engañando. Queremos que te pese. No me voy a pesar, mamá. Eduardo. ¿Eduardo qué? Levantate. ¿Qué? Levantate, cielo. Ya sé. ¿Qué te pasa? No, papá, no. ¿Qué te pasa? Por favor. No, papá. No, papá. Por favor. ¡Vale. ¡Tíralo! ¡No, papá! ¡No, papá! ¿Quién lo único que puso cerrado? ¡Sí, puedo! ¿Qué te pasa? ¡No, papá! ¡Abrí. ¡Abrita! Por Dios. ¿Qué haces conmigo? Bueno, ¿qué observaron? ¿Alguien quiere comentar qué se ve? ¿Qué es lo que predomina esta interacción? Claramente la no mentalización, ¿verdad? La no capacidad en un estado de estrés, de angustia, una intensidad emocional desregulada, tanto de la paciente, cielo, como de los padres. ¿Qué es mentalizar? ¿Qué es mentalizar? Mentalizar en la jerga común, vieron cuando les dicen, esto no va a pasar, trata de mentalizarte, trata de mentalizarlo, parece que fuera un concepto absolutamente cognitivo, sin embargo la literatura de Fonagui y autores nos hablan de la capacidad de mentalizar es la mentalización de los afectos, de las emociones. Lo van a reconocer aquellos que estudian terapias cognitivas como algo muy similar, lo pueden asemejar porque toma el componente cognitivo para la regulación emocional, pero lo hace de un modo diferente y vamos a ver por qué, y esa es la forma de decir que la capacidad de mentalizar es tener la mente propia y del otro en mente, es esa capacidad de poder ponerme en el lugar del otro, tratar de entender sus motivaciones, porque la mente no es transparente, y entonces cómo interpretamos, cómo percibimos. Claramente en esta dinámica lo que se nota es una falta de mentalización y una actitud hacia la acción, ¿verdad? Inducir al otro o a uno mismo a ser, vamos a ver que eso corresponde a un estilo relacional y a un estilo mentalizador fallido. Verse a uno mismo desde fuera y a los otros desde adentro, esa capacidad de poder ser, tener autorreflexión y también ver en el otro cómo está experimentando situaciones, entender las confusiones y los malos entendidos, y esa capacidad de hacer una introspección, y acá viene este concepto de poder revisar nuestra experiencia biográfica, porque este es un modelo que se va a basar específicamente en la teoría del apego, la teoría del apego temprano. Vamos a la próxima. Entonces, para darles una definición más operativa, la capacidad humana de reconocer que las acciones y las conductas propias y de los otros están relacionadas a lo mental, ¿verdad? A los pensamientos, sentimientos, deseos, creencias, etc. Entonces, en este taller, con Martín, pensamos que lo básico, porque ahí es extensísima la literatura y algunas investigaciones sobre este modelo, vamos a basarnos en la terapia basada en la mentalización de Fonagy y Bateman, vamos a tratar de tomar algunos modelos ya posteriores en la evolución de este modelo, de lo que es la terapia basada en la mentalización para familias, y Martín nos va a hablar de lo que es el General Psychiatry Management, que es un modelo que toma la mentalización para la capacitación de herramientas estándares y básicas para profesionales de la salud mental, especialmente para psiquiatras. La próxima, por favor. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios? Bueno, rápidamente voy a decir que esto nos permite tener una conexión mente a mente, corazón a corazón, también podríamos decir, de un entendimiento compartido. Me siento reflejado, me siento escuchada, me tiene en mente. Eso es lo que hacemos los terapeutas de la línea que trabajemos con nuestros pacientes en el consultorio. Aunque no siempre es así, porque ¿saben qué? Una de las cosas que yo descubrí después de pasar por varios modelos terapéuticos, es que así como, esto lo digo acá, podemos discutirlo, pero así como Beck entendió que la depresión no era un repliegue, los conceptos psicoanalíticos de la época eran que era un repliegue de la libido contra sí mismo, y entendió que hablaba de una tríada cognitiva, de una forma de ver el mundo, el sí mismo y el futuro, en mi opinión, Fonagui también tuvo una brillante idea al darse cuenta que la interpretación psicoanalítica en pacientes desregulados emocionalmente o borderline tenía un efecto contrario. Entonces, lo que se elimina en este modelo definitivamente es la interpretación profunda, y entonces vamos a trabajar con algunos elementos que van a ver que nos asemejan mucho a lo cognitivo y conductual. Bueno, dicho esto, mejora, por supuesto, el intercambio interpersonal, ser incomprendido a todos nos produce emociones dolorosas, y muchas dificultades de la personalidad podemos decir que provienen de esa pérdida temporal o fallida de la mentalización. Rapidito decimos que el origen del concepto, acá los tienen a Fonagui y Bateman, que son sus autores, vamos a ver al final un video, Martín, y nos va a pasar un corto, un video de capacitación, que se usan en los programas y en los talleres, también los usamos, pero decir que surge de la literatura psicoanalítica y la teoría de Bion, Winnicott y Bowlby, es decir, que está muy arraigada en conceptos del psicoanálisis más contemporáneo. En el abordaje de pacientes con trastornos de personalidad es donde surgen las primeras investigaciones basadas en la teoría de Simone Baron Cohen, de la teoría de la mente, que estaban estudiando las bases neurobiológicas en Francia de los pacientes autistas. Acá lo que podemos ver es que lo contrario a mentalización es ceguera mental. Y luego desarrollos mucho más actuales tienen que ver con cómo este modelo se fue acoplando a distintas problemáticas como los adolescentes, las familias, también en el TDAH de lo que nos va a hablar Claudio en un rato, cómo son estos individuos que ya vienen con una carga hereditaria, genética, temperamental, de regulación, y cómo el ambiente puede ayudar a mitigar o exacerbar esa sintomatología. La próxima. En el núcleo de la mentalización vamos a tener la posibilidad de promover conciencia en nuestros pacientes, no haciendo solamente, se llama psicoeducación, pero no les vamos a mandar a que lea el libro, en las microintervenciones que hacemos con el paciente a través de preguntas, de reflejar sus emociones, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo, cómo las conductas están sostenidas por estados mentales subyacentes, conscientes. Utilizar la mentalización fortalece la autorregulación, y también nos gusta hablar de corregulación, porque esta mentalización es regular junto al otro, el otro me ayuda a modular. Esto que vimos en el video claramente está imposibilitado, ¿verdad? Ayuda a salir de esos ciclos coercitivos y controladores, y promueve un concepto que para la teoría de la mentalización es fundamental, casi les diría que es el objetivo final, que es promover en estos pacientes que hablábamos al principio, un vínculo correctivo, si quieren, emocional correctivo, como diría Alexander o Marshall Ineham en el DVD, de confianza epistémica y apego seguro. Sí. Interacciones negativas por la fuerza. El video, exactamente. Vamos a la próxima. ¿Cuál es el valor de dar un nombre a este ingrediente clave? Y acá vamos a hablar muy brevemente de algunas intervenciones técnicas, pero básicamente es identificarlo en el vínculo terapéutico cuando sucede, y uno podría decir, dar una respuesta contingente, que puede ser una sonrisa, puede ser una señal ostensiva contingente, se llaman, en términos de la conducta, detectar cuándo no está sucediendo frente al enojo, la ira, cuando el paciente te dice que no está funcionando, que nada de lo que le decís le sirve, o que se enoja, se enoja, entonces ahí nosotros tenemos una actitud de stop, de parar, de parar esa interacción, porque no lo estamos mentalizando o no estamos entendiendo, y ahí entramos a preguntar, a pedirle con una actitud mentalizante, con una actitud de curiosidad y de validación empática. La validación empática es todo un capítulo, pero básicamente es acompasar al paciente, reflejar, espejar sus emociones y poder equilibrar ese proceso a un estado previo mentalizado. Y generar, bueno, recuperarlo en la relación terapéutica, siempre que sea posible, revisando, rebobinando, como les dije recién, y generar ese estado de confianza epistémica, que no es otra cosa que esté en condiciones de aceptar esta nueva información que estamos transmitiendo, y usarla y poder incorporarla, si no, seguimos en el estado de rechazo y resistencia. Vamos al siguiente. Bueno, voy a pasar rapidito, para no extenderme demasiado. Hay una arquitectura de la mentalización, está en todos los textos, hay dimensiones de la mentalización, que no es otra cosa que un equilibrio o desequilibrio que pasa de un polo al otro, de lo que es una mentalización automática, reactiva, no pensamos todo el tiempo, no estamos reflexionando todo el tiempo, a una explícita y controlada, que es aquella mentalización que la podemos poder incorporar para generar una respuesta controlada a partir de reconocimiento emocional. El foco interno, lo que a mí me pasa, o lo que le pasa afuera, o como los pacientes que cuenta a veces Claudio, los TDAH, todo les pasa porque se lo hacen. No hay ningún registro interno de cómo interactúo yo en esa situación, uno mismo y el otro, y el polo afectivo, totalmente emocional, que me desbordo, o disociado de las emociones, un polo extremadamente cognitivo. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa, y esto es lo importante, cuando se desconecta la mentalización, como vimos en el video, amenazas, opresiones o estrés, generan una necesidad de control de la situación emocional, aparecen respuestas del modo prementalístico, este es otro concepto que después Martín también lo explica muy bien, con un ejemplo, en función de aliviarnos, cuando no reconocemos la emoción, porque nos enojamos, porque nos disociamos, no queremos saber nada de eso, o tendemos a la acción, da lugar a acciones o certeza hipo o hipermentalizadas o pseudomentalizadas. Esto tiene un nombre, tiene tres nombres técnicos, que se los voy a mostrar, entonces, cuando la mentalización, esa actividad imaginativa del cual hablábamos, házeme un clic, por favor, se ve fácilmente desbordada, esta se las ilustré para que la entiendan, próximo, aparece un concepto que es la certeza, la certeza, la rigidez mental, entonces lo llamamos equivalencia psíquica, que no es otra cosa que lo que yo siento y pienso en mi mundo interno, es el mundo afuera, los niños hacen mucho esto, mis nietos juegan, estamos arriba de un barco, o que viene el tiburón y nos comen la pileta, es un juego, y todos tenemos esa capacidad lúdica, imagínense que en el adulto, cuando esto es lo que predomina, como en el caso que vamos a ver de esta paciente, no nos podemos salir de ahí, ahí hay un caso de equivalencia psíquica, vamos a la próxima, palabrería o simulación, el pretend mode, lo van a escuchar o leer, como esas pacientes que hablan y hablan y hablan, incluso con una jerga muy psicológica, muy estudiada, pero no conectan, hay una disociación emocional entre lo que digo, lo que siento y lo que hago, y por último, el modo teleológico, que es el que predomina en el video en cielo, donde sale corriendo, se encierra en el baño, rompe, o la madre, que le dice, te pesaste, pesate, comiste, no comiste, todo lo tiene que chequear en el mundo real, no hay simbolización, ¿me siguen? ok, vamos a ir con esto, ya termino, a ver, una intervención, no una intervención, sino la dinámica en una secuencia de terapia de familia, qué pasa con los padres, y qué pasa con cielo frente al terapeuta, y ya con esto, la opción es internarte o hacer hospital de día, en los dos casos tenés que hacer terapia, ir a reunir mi grupo, y hacer el chequeo médico, no quiero, esto es una propuesta solo para ayudarte, nada más, ah, para ayudarme, por eso me sacaron de mi casa, sacamos de tu casa porque no podés vivir sola, lo demostraste, somos responsables por tu univacielo, a mi vida, ahora te importa mi vida, siempre, no puedo por tu vida, mentís, desde los 15 años me pidieron el socorro, bueno, antes no era necesario, y ahora sí, siempre fue necesario, mamá, ahora le jode que este es claro, cuando toda mi infancia me mandaron a una nutricionista, que te mandaban, porque siempre fue muy desordenada, porque era gorda, decíselo, bueno, nos querés culpar de todo, culpanos, sí, claro que te culpo, y a vos también, de todo, si te tengo que pedir perdón por todo lo que hice mal, no tengo ningún problema, pero vos no podés estar así, siempre me hacen quedar como una loca, ¿te gusta? ¿te gusta como te representan las familias felices? bueno, ella tiene su visión del mundo, que es intransacente, no, vos no te vacás nada diferente, yo soy diferente, vos querés la familia perfecta, la hija perfecta, y no somos perfectos, mamá, no sé, cielo, vos sos autodestructiva, vos una carita, bueno, siempre pasé conmigo, muy agresiva, me estás de vivir, ¿vos querés vivir? Claro que quiero vivir, si no me hubiese tirado un décimo piso, no me preguntas, cielo, por favor, no hables así, hablo como quiero, no puedo hablar tampoco, claro que sí, estás en todo tu derecho, cielo, lo importante ahora es empezar el tratamiento, y yo no quiero, lo vas a tener que hacer, si quieres volver a vivir sola como vos decís, tenés que venir acá, y tus padres que van a llevar al hospital de día, es esta opción, o internarte, vos elegís. Se había acabado, mi libertad. Bueno, simplemente para mostrarles, muy brevemente, podemos hacer muchas lecturas de esta secuencia, está con su psiquiatra o su terapeuta, hay una indicación médica claramente, porque la paciente está en riesgo, pero no me quiero meter ahí, sino que quiero que vean cómo el padre, a ver si lo llegaron a captar, tiene como una esbozo de mentalización, de intención de mentalización incipiente todavía, es el que en el primer video le dice, ¿qué te pasa? Bueno, si yo me culpo, me puedo culpar, pero esto ahí lo tenemos que decir, trata, se arriesga, la madre no, la madre, como siempre, las culpables, es la que finalmente, ¿no? Le dice, vos, este, sos una autodestructiva, ella le dice, sos una careta, esas categorías donde no permite el ingreso de conectar con lo que le está pasando al otro. Bueno, yo cerraría acá, porque esto lo vamos a seguir trabajando, después de que el doctor Michaníe nos presente su clase de hoy, y luego con Martín, ¿quién sigue? Claudio, ¿verdad? Claudio, Claudio. Seguimos trabajando juntos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, vamos a pasar a un viaje a la infancia ahora. La idea es contarles un poco sobre un cuadro que es muy común, que es aproximadamente el 9% de la población infantil en todo el mundo, y es un cuadro que normalmente se acompaña de desregulación emocional. La siguiente. Como ustedes recuerdan, recordarán, este cuadro tiene dos características principales, uno es la inatención, la dificultad para tener, digamos, persistencia atencional, y otro es la hiperactividad e impulsividad. Estas dos dimensiones suelen estar, estos síntomas, digamos, de estas dos dimensiones suelen estar presentes desde antes de la adolescencia, en general tiene que manifestarse en dos o más áreas, tienen que afectar el funcionamiento y no tienen que deberse a otra situación, cuadro bipolar, trauma, etcétera. La siguiente. Cuando se han hecho seguimientos de pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ya en, digamos, pacientes con por lo menos 13 años de seguimiento, presentan en la vida adulta el 26% trastorno depresivo mayor, el 21% trastorno antisocial de la personalidad, la mitad de estos pacientes van presos en general, el 14% trastorno de personalidad limítrofe, sobre todo en mujeres, personalidad pasivo-agresiva, el 18%, y trastornos de personalidad histriónica, aproximadamente el 12%. Si bien los síntomas principales del cuadro tienen que ver con dificultad para prestar atención o mantener la atención, ser desorganizado en las tareas, no poder planificar, digamos, tener dificultades de no poder quedarse quieto, impulsividad, no poder esperar, muchas veces las quejas que tienen los padres que consultan por este cuadro no tienen que ver con esto, tienen que ver con que los chicos reaccionan en forma excesiva, con que son explosivos, que se enojan con mucha facilidad, que tienen ataques de rabia, que no controlan sus emociones, y que son excesivamente sensibles. La siguiente. Muchos pacientes que tienen TDAH tienen problemas en controlar sus emociones, aunque no tengan trastornos psiquiátricos agregados, aunque no sean personas que tienen rasgos autistas, o trastornos por ansiedad, o trastornos de tipo bipolar o depresivos, el TDAH en sí mismo, en una proporción importante, involucra también un pobre control emocional. Esto quiere decir que el déficit de autorregulación que tienen estos pacientes, no está centrado solamente en la parte cognitiva y en la parte motora, sino también en el control de las emociones. Vamos a la siguiente. Este es un estudio que se hizo sobre 300 pacientes con TDAH, donde se estudió el perfil temperamental. En los cuadros que tienen TDAH leve y moderado, en general no se ha encontrado trastornos, digamos, importantes en lo que tiene que ver con la regulación de las emociones, pero sí en un grupo de pacientes que son los buscadores de sensaciones, son los chicos que tienen TDAH y que necesitan todo el tiempo estar hiperestimulados. Estos chicos tienen 300% más de accidentes serios, van a parar tres veces más a las terapias intensivas, digamos, por accidentes severos. Suelen ser adultos que tienen muchos problemas de chocar con el auto, digamos, y choques importantes, porque en general andan a mucha velocidad. Y son pacientes que necesitan todo el tiempo buscar estímulos muy intensos. Y hay otro subgrupo de pacientes que tienen un temperamento irritable. Estos son chicos que desde muy pequeños son muy difíciles de calmar, frente a cualquier frustración tienen crisis de ira que pueden llegar a ser muy violentas y que suelen ser muy rechazados por sus pares. La siguiente. Esto tiene un correlato en lo que tiene que ver con el funcionamiento neurofisiológico. Lo que se ve acá es una hiperreactividad. Esto se hace con un electroencefalograma especial que se asocia con potenciales evocados. Y lo que se hace es, digamos, lo que se ve es como hay una mucho mayor activación en los buscadores de sensaciones que en el resto de los perfiles temperamentales. Esta gente se irrita con mucha facilidad frente a la frustración y también se calman enseguida. Son hiperreactivos. La siguiente. En los chicos que tenían déficit importante de regulación emocional en cuanto a un perfil de temperamento irritable, el experimento consiste en que al paciente se le da la consigna de que tiene que mirar una zona neutra, que es la punta del banco, el recuadro. Y fíjense, digamos, los pacientes que tienen temperamento irritable pueden estar mucho menos tiempo mirando la zona neutra que los grupos controles. Rápidamente se van al estímulo del chico que está llorando. ¿Sí? Estos pacientes, en general, lo que se ve en los estudios de imágenes son, digamos, es una pobre regulación prefrontal de todo lo que tiene que ver con los ganglios de la base. Son pacientes que se irritan, pero con mucha facilidad, frente a la frustración, con reacciones explosivas y que son difíciles de calmar, porque tienen tendencia a persistir en forma irritable. La siguiente. Estos perfiles temperamentales determinan también riesgo para determinado tipo de patologías. Por ejemplo, lo que vemos en verde, en la barra de verde, son los que tienen TDAH en EVA moderado, la barra naranja son los buscadores de sensaciones y la barra roja son los chicos que tienen TDAH asociado a temperamento irritable. Y esto, digamos, en la ordenada, lo que ven es el porcentaje de aparición de trastornos de ansiedad y trastornos depresivo mayor en el transcurso de dos años, que es el tiempo donde se hizo el estudio. Fíjense que los chicos que tienen TDAH asociados a un temperamento irritable tienen una chance a lo largo de la vida de tener trastorno depresivo mayor con mucha, mucho más, digamos, pero muy superior a los que no tienen este tipo de temperamento y a la población general. La siguiente. La siguiente. Los pacientes que son buscadores de sensaciones o los sujetos que tienen TDAH y son buscadores de sensaciones, en general se ponen, como había dicho, en situaciones de riesgo, suelen tener accidentes, son muy reactivos, pueden malinterpretar actitudes de los demás por no darse tiempo a pensar. O sea, la persona va caminando, alguien no lo saluda y capaz que lo insulta, digamos, pero no porque vive enojado, sino porque no se dio el tiempo para pensar, bueno, por ahí no me vio o está con otro problema. Entonces, es gente que tiene mucha dificultad interpersonal. En estos casos puede ser muy útil la psicoterapia y los abordajes familiares. Y la psicoterapia suele ser efectiva en las terapias de tipo cognitivo, comportamental o lo que se llama terapia interpersonal. Hay que trabajar muy concretamente cuestiones que tienen que ver con la relación con los otros. En general, son pacientes, ustedes saben que parte del tratamiento del TDAH es uno de los pilares del tratamiento, es la farmacoterapia. La farmacoterapia, digamos, uno la puede utilizar en periodos en que la persona tiene mucha exigencia de estudio o si el cuadro es más severo en todo momento porque el TDAH le afecta también la vida social. Los que tienen TDAH asociados con este tipo de temperamento, buscador de sensaciones, requieren medicación para el TDAH de larga duración y sin hacer suspensiones. Bueno, y en lo que tiene que ver con los que tienen asociación con temperamento irritable, esto afecta de una manera muy complicada la vida tanto del paciente como de la familia. En general son vistos por los demás como desafiantes y esto es problemático porque al verlos como desafiantes las figuras de autoridad o los maestros lo toman como un problema de conducta y lo tratan en consecuencia poniendo límites y en general lo que hace esto es empeorar las reacciones del paciente. Y como veíamos antes tienden a desarrollar depresión y a inestabilidad emocional. Suelen tener muchos conflictos interpersonales y requieren antidepresivos de tipo serotoninérgico o antipsicóticos atípicos con bastante efecto antidepresivo aún sin tener diagnóstico de trastorno depresivo mayor o de trastorno bipolar. Suelen responder mejor a psicoterapias muy orientadas a resolución de problemas sobre todo a resolución de problemas interpersonales. Bueno, las medicaciones para el TDAH no siempre mejoran la desregulación emocional o sea, no existe en esto la piedra filosofal o que si vos tratás una cosa se resuelve todo lo demás. Las medicaciones para el TDAH mejoran el TDAH mejoran la impulsividad la tensión y la hiperquinesia. Hay evidencia de respuestas cuando se adicionan al metilfenidato o a la tomoxetina que son los tratamientos más típicos para el TDAH cuando se adicionan antidepresivos de tipo serotoninérgico o antipsicóticos atípicos. Es sumamente importante psicoeducar a los padres que los padres tienen que tener muy claro sobre todo no tratar al chico en esto como si fuera un problema de desafío o de conducta. Es importante la psicoterapia pero es importante no hacer terapia cognitivo-conductual clásica basada en contingencias porque la persona que tiene mucho nivel de irritabilidad ponerle castigos o ponerle incentivos para algo que quiere y premiar conductas que uno quiere si la persona está totalmente irritada y totalmente enojada con la vida lo más probable es que le importen tres pitos cualquier incentivo que le pongan. Y muchas veces ese tipo de orientación a padres empeora estos cuadros con lo cual suelen ser más útiles los modelos de terapia colaborativa de resolución de problemas como el modelo de Green. puede ser de utilidad en estos casos el omega 3 en dosis muy altas 3 o 4 gramos diarios y también puede ser de utilidad la meditación no hace falta que sea mindfulness cualquier modelo de meditación es efectivo de hecho mindfulness es una transformación californiana de la meditación Zen digamos o sea cualquier meditación sirve la siguiente bueno y esto es un caso clínico con esto podemos terminar este chico consultó hace muchísimos años estaba en segundo año era el mayor de dos hermanos un motivo de consulta es porque no toleraba la frustración y tenía conducta explosiva como antecedentes tenía hiperactividad impaciencia desobediencia y rabieta frente a la frustración desde muy chico un buen nivel cognitivo pero muy mal rendimiento académico tenía buen vínculo social al principio pero una vez que ya lo conocían más se arruinaban los vínculos por los ataques de rabia que tenía frente a cualquier cosa que no salía como él quería siempre fue muy impaciente verborrágico e inquieto salvo cuando estaba entretenido hizo múltiples terapias de distintas orientaciones sin resultados significativos tenía una relación muy conflictiva con el padre el que tendía a explotar frente a la desobediencia del chico y terminaba gritándole y diciéndole cosas hirientes se diagnostica TDAH se le explica a los padres y al chico digamos qué es lo que le pasaba y se indica metilfenidato de larga duración con buen resultado en el rendimiento en la conducta en la escuela pero escasa mejoría en el hogar la siguiente en las entrevistas de psicoeducación con los padres se evidencia que el padre tenía el mismo cuadro que el chico ustedes saben que el TDAH en un 80% de los casos el 80% de la causa del TDAH es hereditaria y que tiende a perder los estribos fácilmente el papá la madre refiere que su marido tiende a enojarse excesivamente cuando está presionado que al niño lo adora pero lo saca de quicio cuando no obedece o le contesta mal derivo al padre al tratamiento lo que resulta en una se le explico al padre que él tiene un cuadro como él tiene el chico lo derivo al tratamiento y esto resulta en una mejoría muy significativa de la relación del chico con el padre con lo cual el clima familiar se volvió más armónico les cuento como al pasar este chico antes de verme había hecho una consulta hacía un año antes de verme a mí una consulta con un neuropediatra que le dijo a los padres que no iba a poder terminar el secundario como que bueno que el chico tiene esto y que no iba a poder terminar este pibe yo lo traté durante unos tres años aproximadamente quince años después recibo por linkedin una nota diciéndome querido doctor usted no sé si se acuerda de mí yo me llamo tal y tal usted me trató hace quince años y fue el único que creyó en mí me dice porque a mí me habían dicho que no iba a poder terminar el secundario y le quiero contar que yo terminé la carrera de recursos humanos hice una maestría en algo de costos no sé algo que parecía muy complicado y ahora estoy a cargo de recursos humanos regional para una empresa multinacional así que quería que usted sepa la importancia que tuvo me llamó la atención porque él no dijo que bien que me hizo la medicación doctor no lo que él digamos le quedó es que usted creyó en mí o sea que esto es sumamente importante hacer un diagnóstico y poder explicarle bien al paciente qué tiene a diferencia de esta idea un poco tonta digamos de que es poner un diagnóstico es rotular digamos un diagnóstico brinda la posibilidad de que el paciente sepa lo que le pasa sepa con qué bueyes hará y que entiendan que lo que hace no es un tema de maldad o de estupidez que son los rótulos espontáneos que le pone la sociedad bueno lo quería comentar porque me parece interesante digamos cosas que uno trabajo en esto hace 40 años entonces ya de viejo me van llegando cosas así como conclusión es bien conocida la importancia de la comorbilidad psiquiátrica y la influencia que tiene en el curso y en el pronóstico del TDAH muchos chicos que tienen TDAH tienen trastornos de conducta trastornos del ánimo trastornos de ansiedad y esto modifica el curso de la patología existen subtipos clínicos que van más allá de lo que se define en el DSM como comorbilidad psiquiátrica y que tienen que ver con el temperamento la desregulación emocional es importante poder identificarla y poder tenerla en cuenta para diseñar tratamientos que estén hechos a la medida del paciente cuando uno empieza a trabajar le da mucha importancia a las guías de tratamiento para el algoritmo de Texas la guía australiana la guía de acá la guía de allá para el tratamiento de distintas patologías pero es muy importante poder digamos esto hay que conocerlo pero una vez que uno lo conoce tiene que aprender muy bien y hay que saber hasta que de qué color va al baño el paciente porque en base a esto uno diseña el tratamiento que es más efectivo para cada paciente bueno y con esto terminamos gracias a todos bueno gracias Claudio ahora vamos a tratar de empezar una parte un poco más interactiva que bueno que Claudio se animó a contar que un paciente le hizo un agradecimiento porque es importante que sepamos que los diagnósticos tempranos no son para dañar incluso pueden estar discutidos y se va a encontrar si era más esto o lo otro cuanto más temprano siempre es más incierto pero es lo que habilita el tratamiento y que la gente se recupera digamos y los síntomas disminuyen y las personas entonces somos más funcionales no me acuerdo en una mesa alguien decía la funcionalidad la funcionalidad quiere decir que uno se puede desarrollar más o menos laboralmente establecer vínculos y no andar chocando ya la vida siendo muy capaz te chocás con un montón de piedras imagínate con dificultades con un trastorno te golpeás todo el tiempo entonces parece una pavada pero en la facultad de psicología hay que volver a decir muchas veces los diagnósticos son buenos porque hacen que alguien que requiere un tratamiento reciba probablemente un tratamiento y no reciba castigo o no sea un tema de falta de voluntad etcétera bien vamos a los usos clínicos de la mentalización entonces una parte importante es saber qué es todo lo que puede pasar trastorno antisocial trastorno disocial antes trastorno depresivo pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se hacen las cosas bien y se trabaja en equipos interdisciplinarios los pacientes la mayoría de las veces reciben alguna mejoría o se mejoran o hay una remisión total y completa que es lo más habitual en realidad bien entonces parece una pavada pero hay que decirlo digamos es nuestro trabajo nuestra profesión y para eso estamos mentalización como todo modelo está el profesor González yo pensaba cuando hablaban de teoría de la mente digo está entre nosotros infiltrado el profesor Federico González experto en teoría de la mente entre otras cosas sí entonces este modelo justamente de mentalización tiene mucho éxito ¿por qué? porque tiene un par de bases muy sólidas uno es el del apego teoría del apego indiscutible montones de experimentos montones de autores entonces es las claves digamos las fórmulas que es como que yo les diga tiene chocolate y a todo el mundo le gusta bueno teoría del apego muy probado teoría de la mente muy probado confianza epistémica muy probado entonces funciona y como todo lo que funciona se le va dando distintas adecuaciones de distintos formatos que son el tratamiento para las familias hace dos años trajimos a la facultad la casa del faro para antisociales y para está Pia Bernengo especialista en padres y apego también Nati Helmich especialista en adicciones entonces dice ¿por qué van a funcionar? bueno los elementos algunos elementos de mentalización se pueden meter en en otras como intervenciones aisladas y van a funcionar ¿por qué? porque sus bases son muy sólidas sus paradigmas son muy sólidos está muy bien la arquitectura siguiente ¿cuáles son los usos? entonces se los acabo de mencionar esta es solo una foto hay muchísimos más entonces van a encontrar que el ensayo clínico aleatorizado primero es sobre borderline pero luego bueno uno dice los borderline tienen algo están dentro del mismo grupo que todos los ven entonces va a funcionar también probablemente para antisociales va a funcionar para regulación emocional para control de los impulsos va a funcionar también para ayudar a las madres o a los padres cuidadores primarios desregulados va a ayudar también para el tratamiento de niños ergo se lo van a encontrar en distintos formatos cada vez con más solidez y más evidencia lo mismo pasa en gran medida también con la DBT lo que pasa es que esto permite que se utilicen como intervenciones aisladas siguiente ¿qué? gracias bien entonces ¿qué es lo que tenemos? lo que les acabo de decir ¿qué tenemos para padres? para trauma también para estrés postraumático porque comparten psicopatológicamente comparten un montón con los trastornos borderline bueno entonces ¿qué tenemos? ¿qué es entonces? es experimentar un sentimiento del sí mismo más estable esta es una de las tantas definiciones de lo que es la mentalización ser menos propenso a dejar que las emociones se apoderen de uno mismo y que cuando las emociones toman control permitir recuperar la compostura más rápido es decir todos vamos a caer en algún momento excepto nosotros los psicólogos que somos geniales y los psiquiatras que ahora los queremos también son geniales pero la gente común digamos tiende a pasarle cosas se desregula se calienta se enoja el tema es cuánto salimos cuánto nos recuperamos más rápido digamos y eso es lo que se utiliza en mentalización siguiente bien entonces acá como hoy es taller no nos vamos a poner en en traga papers tiene muy muy sólida evidencia y vamos directamente a un modelito ok ¿cuáles son los mitos? los mitos son lo que voy a contarles es la versión más simplificada que hay de MBT que es la que se hizo que se llama buen manejo clínico psiquiátrico que es el modelo de Gunderson que en la materia lo damos lo damos pre que se llamara buen manejo clínico psiquiátrico psiquiatras de psicodinámicos de orientación psicoanalítica del yo en el 2008 Gunderson ya trabajaba en el hospital de Harvard uno de los hospitales de Harvard en el McLean y Marsha Line es Hamla de DBT ustedes saben cuando se hacen ensayos se suele competir un tratamiento con otro entonces se busca el Barcelona contra algún otro equipo que se ofrezca por ejemplo qué sé yo talleres de Córdoba Barcelona versus talleres de Córdoba o puede ser Real Madrid versus Mandillú de Corrientes ¿por qué? porque lo que es es medio chiste medio no chiste esto ¿por qué? porque lo que se trata de destacar por supuesto es de ver y se necesita un tratamiento testigo o lo que se trata el tratamiento habitual del lugar el as usual que acá en Argentina no sabríamos cuáles pero bueno no importa entonces compiten estos dos modelos lo invitan a Gunderson ¿eso qué hace? es algo muy bueno porque hace que se tenga que protocolizar y manualizar mucho más el propio modelo de lo que se hace porque si no no sabés que estás compitiendo si es la habilidad terapéutica de Leonora si es el gran conocimiento de Pia o la sonrisa o cuál es el elemento terapéutico entonces todos los terapeutas tienen que hacer lo mismo con un control todo lo que ustedes ya saben de lo que corresponde a un ensayo el Mandillú de Corrientes era el manejo clínico de Gunderson y le fue muy bien digamos pasemos a lo siguiente esto es un un chisme ese es un chisme pero eh obtuvieron más del 50% de resultados positivos y el otro grupo obtuvo 60 y algo que era lo esperable cuando se chequea MBT MBT también obtiene entre el 60 y el 65% de ventajas globales porque después hay que ver sobre qué punto él comentó muy al pasar un follow up un seguimiento de 13 años es muy poco los estudios que tienen un seguimiento por ejemplo MBT tiene un seguimiento de 8 años es un seguimiento muy estricto de ver qué es lo que pasa 8 años después porque hay algo que es que la mayoría de los efectos terapéuticos si los vamos a medir en muy corto plazo van a medir bien digamos y más si no tomamos en cuenta los que abandonaron antes de la sesión 8 que es en la que todo el mundo se pierde el paciente y se obtienen las primeras ventajas bien núcleo comunicación del diagnóstico Wundersson y muchos otros pero yo voy a decir Wundersson ahora dice comunican el diagnóstico lo probaron comunicar el diagnóstico es re tranquilizador porque la gente va y dice doctor que me pasa algo mal está en mí eso es un loco eso es una loca eso es esto no te esmeras eso es un vago bla 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 lo que ha escuchado la comunicación del diagnóstico tranquiliza mucho segundo hacen mucho énfasis iluminan en lo que es la hipersensibilidad entonces pero no es porque solo una estrategia terapéutica lo que encuentran es evidencia muy sólida que dice que el 50% tiene una cuestión hereditaria que los hace más sensibles entonces que son hipersensibles a qué a las reacciones ambientales diríamos winnicotianamente pero las reacciones ambientales nuestras no son en la jungla sino que son frente a las a las personas nuestro ambiente es la relación interpersonal y tenemos como civilización relaciones interpersonales cada vez más complejas con gente más distinta a nosotros estamos hace 200 años una persona en su pueblo interactuaba solo con esas personas nosotros tenemos interacciones y desafíos cada vez más complejos ok bien entonces la gestión del tratamiento está centrada en la vida y en los logros por fuera del tratamiento que sería la resolución del problema con una fuerte alianza terapéutica ser activo eso es decir un terapeuta que busca los resultados ahora vamos a ver un video muy interesante y el foco en que esto es algo muy común nosotros tenemos mucho modelo teórico psicodinámico yo lo soy los amo los quiero a todos mis autores psicodinámicos que me dieron un montón de explicaciones de cuáles podrían ser las causas y hay mucha evidencia que dice si hay un 30% de negligencia infantil hay un tanto por ciento de abuso hay un tanto por ciento de malas condiciones a quienes hacen psicología preventiva psicología intervenciones comunitarias etcétera muy importante saberlo eso porque las condiciones hacen que una persona pueda salir así o así son muy importantes ahora qué pasa en la terapia ahora qué pasa en la terapia voy a la psicóloga mi próxima terapeuta y de qué voy a empezar a hablar yo soy psicólogo al rato mi infancia de mí mismo mis objetos internalizados y acá está qué se sabe digamos falta mucho saber pero lo que se sabe es que si ella pica porque le va a gustar yo le voy a contar de una madre exigente psicóloga esto es todo mentira este bla 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 voy a contar un montón de cosas va a picar va a picar si pica va a activar mucho más mi hipersensibilidad y va a promover más mi desregulación entonces qué es lo que hace el buen terapeuta y esto probablemente ya lo sepan no solo se hace con el MBT también se hace en otros modelos o les nazca naturalmente se deja un poquitito de catarsis se hace un poquito de validación empática pero no lo refuerza es decir no lo va a premiar con oh dime más oh el morbo se le apaga un poquitín y en qué se va a centrar en el foco en la vida cotidiana esta es una polémica muy antigua pero que ya se resolvió también hace muchos años que es que qué pesa más centrarte en mi fracaso de mañana y no de los que yo tuve en mi vida infantil o en mi adolescencia etcétera bien creo que todo esto saquen una foto no es la idea de hoy porque acá nos vamos a poner muy hipermentalizadores que son los buenos resultados de uno de los estudios y pasamos a la siguiente bien dijo la doctora Leonora Justi que tenemos tres tipos de estados no mentalísticos pero en el origen se llamaban dos no mentalizados submentalizaciones y a otros se los llamaba hipermentalización ese que ella llamó bla 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 se llama pseudo mentalización ahora les decimos que todos son estados no mentalísticos pero para llevárselo a la casa hay uno que parece que está mentalizando más tanto mentaliza que en realidad no siente y es un déficit también en la mentalización porque las emociones teoría de la mente las emociones son muy importantes también nos guían nos ayudan nos impulsan nos frenan etcétera bien entonces acá tenemos el caso de alguien que estaba trabajando en una guardia con su paciente y el caso que yo les propongo es que piensen qué le estaba pasando a esta persona y qué es lo que decidió en su mentalización y cómo resolvió esa tensión digamos todo esto ¿por qué surge? vamos a ser concretos es muy poco probable que uno se desregule per se nos vamos a desregular en situaciones en donde hay un estresor este era un estresor previsible para el trabajo de esta persona que estaba en una guardia y tiene que decidir si un menor de 16 años que era su paciente lo internaban o simplemente hacían mantenían el tratamiento ambulatorio y le volvían a dar la medicación que era inyectable para que no se resistiera y una forma de medicación que es inyectable que hace que dure 15 días y qué es lo que le pasa acá acá desaparece un ratito el paciente que lo vamos a llamar estresor y aparecen las colegas y le dicen somos un equipo no nos saludaste no nos reconoces y le dicen tu psiquiatra te quiere internar le dicen al chico cómo se siente esta persona acá está el fin de la historia decide no internar por qué elige elige al paciente elige su perspectiva profesional o elige su regulación emocional durante el momento ya se los dije elige no internar qué es lo que ocurre el chico se tira de un puente bien cuando el chico se tira de un puente por supuesto que es lo que ocurre nuevamente además de un problema real un problema legal un problema para el propio paciente vuelve a sentirse mal y dice que se siente como una bruja que falló con el paciente que lo descuidió y que no sirve para su trabajo bien bien la propuesta es qué tipo de falla de mentalización fue y les ofrecemos tres pasamos a la siguiente no no entonces no no está entonces se los digo tenemos tres posibilidades hipermentalizó lo que ella sintió es la realidad o decidió como en el modelo teleológico que hay que actuar algo hay que hacer el amor se demuestra con acciones me regaló me fue a buscar me contestó es que hay amor si no no hay amor esto es les pongo el tono y todo el modelo teleológico funciona así que es no me hablaste no me viste no sé qué no me amás hay amor es porque se hace esto aquello lo otro si hay tal cosa tal conducta interés yo esto no lo puedo dejar así tengo que ir y hacer algo cuando hay veces que la indicación terapéutica es justamente no, no haga nada déjelo pasar y entonces ese es uno modelo teleológico el otro es el modelo que Eleonora comentó como modelo más los tres son tipos de mentalización de la infancia normal en realidad el segundo es lo que yo siento es como es el mundo entonces si yo lo siento de una manera así es y el tercero es este de la pseudo mentalización modelo teleológico acción votación vamos a hacerlo ya que nos quieren exponerse votas quienes votan por el teleológico abstención voto en blanco me parece que va esto bien nosotros no lo tenemos resuelto ese es el tema no hace nada ¿no? ¿y qué sentía? ¿te parece que sintió eso? no, eso es expo esto es algo esto es así el tipo se pone en pedo la va a buscar le tira de los pelos porque en realidad le quería regalar no sé qué y pedir perdón pero la otra le dice salí estás borracho no sé qué es acción 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 se le pasa el pedo y dice creo que me mandé una cagada ¿ok? que eso es que vuelve el pico de desregulación vuelve el malestar ¿ok? entonces esto es posterior cuando agarra y dice fallé o sea piensen ustedes si no se tiró del puente el pibe acá está el truco ustedes no saben si el pibe se tiró del puente o no ¿en qué estuvo basada su decisión? mala bruja fea hushi exacto yo creo eso a veces a veces no ¿y qué quiere decir la mandaron al frente? es esta es esta es la mala y las otras son las buenas que le dicen anda a casa la medicación no la necesitas si el pibe estaba totalmente chiflado tenía tres internaciones previas se había escapado dos veces no capaz no estaba mejor si no capaz no acá está resuelto o positiva yo sé que está bien estamos de acuerdo tiene una connotación negativa si no sos un profesional y si no sos el papá del chico que se tiró y si no sos el familiar o el papá del chico que se tiró porque después lo vas a buscar y le decís ¿en qué basaste tus decisiones? ¿en tu aceptación social? ¿en tu emocionalidad? ¿en tu hipermentalización? ¿en que no fuiste querida de chica y querías que te quieran dos psicólogas y una trabajadora social? digamos me pongo del otro lado bien lo dejamos un poquito abierto vamos a ver un video acá les presento a Gunderson ¿no? ¿qué es realmente wrong conmigo? ¿cómo did I get this way? bueno you just learned about the borderline personality disorder diagnosis yeah and I just don't understand how I got this way just tell me what's wrong with me so I can fix it or you can fix it well I don't know that I can fix it without you but in any event the origins of this are not well understood what we do know and it's been very surprising is that roughly half of the etiology the cause of this disorder comes from the genes you were born with now that was big news up until 2001 we thought that it was all due to poor parenting that that's an explanation that oftentimes made sense to the people with this disorder and then they described how troublesome their family life was it made sense to clinicians too so it was big news to understand that over half of the percentage over half of the variance the cause of developing this disorder is in genes that you were born with what that genetic contribution is what it consists of but at least we are far ahead of where we were when we were blaming parents for this well I mean my parents were a part of this I think growing up I always felt like my mom hated me she would treat me differently and I just always felt hated like there was something wrong with me that she didn't like you felt like she treated you differently than your siblings yes whenever they were around it seemed like she loved them and I was just this one that was treated differently and she it was very clear she hated me from the start well I don't want to suggest that your mother's attitude towards you was not very important but it's worth thinking about why she felt that way have you any ideas about that I mean no I think I don't really see a difference between me and my siblings I think she should have loved us all equally and this is all her fault why I am like this when you go back to what I said earlier came into this world you were I had some disposition to which she was responding what do you think is wrong with my disposition I mean I am in control I just don't you might be very reactive I don't think I'm that reactive well I really don't think I'm reactive I don't want to disagree with you openly but you certainly reacted strongly to my comment so if I was your mother it is sad because it's tragic it means that you couldn't be held responsible for some of the things that you behaved as a child and your mother may get a little breathing space because maybe she was reactive herself and if you had a reactive child with a mother who is inherently reactive they will feed off of each other and the chances are that the mothers of people who develop borderline personality disorder are going to have some of those same genes themselves which might make them very reactive they can agree on that we don't know what that reactivity is about there's too many what 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 pareció? La intervención de Gunderson. ¿Qué está haciendo Gunderson? Psicoeducación, exactamente. ¿Qué está psicoeducando? Está entregando la información a una paciente, todos los terapeutas desde el modelo que trabajamos, tenemos un modelo en mente y entregamos información. El tema es cómo lo hacemos. Acá está el diagnóstico, está el temperamento, están los genes, está la historia, está la reacción de la paciente. ¿Qué hace Gunderson cuando le habla en ese tono tan amoroso y tranquilo y ella reacciona porque se siente? ¿Qué le dice ella? ¿Vieron esa parte donde ella se siente incómoda y se violenta? ¿Y qué hace Gunderson? La mano mentalizadora. No quiero confrontar con vos, pero esto es importante porque cuando estamos mentalizando en un proceso terapéutico, uno de los objetivos es que el paciente también pueda leer la mente al terapeuta, pueda modelar la manera de argumentar, de frenar, revisemos esto y le entrega otra explicación. Verosímil o no para la paciente, pero lo que sí podemos ver es que se calma, que baja y escucha, vuelve al estado de confianza epistémica. Si no hacemos esto, porque normalmente decimos, bueno, postura empática, la empatía, ponete en el lugar del otro, pero hay que desgranar esa postura empática en microintervenciones y esto es un poco lo que hacemos en los entrenamientos de mentalización. Buscar esas microintervenciones, esas preguntas, cómo reflejamos. Pásame a la siguiente, por favor. Para esto trajimos una nueva diapositiva, vamos a la siguiente, que les muestro en gráfico estas microintervenciones, cómo podemos fomentarla en otro, ya no solamente en un setting terapéutico, por supuesto, sino que en cualquier interacción donde el otro nos proponga una presión, una amenaza, una situación de interacción desregulada, tenemos una mesa de cuatro patas con cuatro intervenciones. En la base, en el tope tenemos mantener el equilibrio, no solo al otro, sino el propio. Y las intervenciones en este caso es preguntar, inquisitivo, curiosidad, no sé yo qué es lo que estás sintiendo, contame cómo lo sentís, qué sentís. Los cognitivos conductuales también preguntamos cuánto, de cero a diez cuánto, digamos, ¿no? Pero de alguna manera buscamos información. ¿Quién tiene esa información? ¿El terapeuta? No, el paciente. Y va a traernos la información según las preguntas que nosotros hagamos para inferir. La validación empática, ¿qué es? El acompasar, el seguir, el escuchar, el reflejar, el tener actitudes, como decía recién Martín, ¿qué activamos en el paciente? ¿Dónde le ponemos el foco, la atención? Y esa es la información que va a reflejar o la actitud que esperemos sea reflejada. La no mentalización se frena. Esperá, no estoy entendiendo, no estoy pudiendo seguirte. Para mí es importante comprender, entender, y entonces preguntamos hasta que nos haga más claro a nosotros. Y destacar y poner foco y énfasis en lo que el paciente está significando en ese momento. Lo que teníamos para el final es un corto video, ¿se los damos? De Bateson, si no me lo reservaba, pero ya que estamos con tiempo, ¿lo quieren ver? Ok. Este es Anthony Bateman, con una paciente que va a la consulta. Quiero que pongan atención, si quieren hacemos un pequeño ejercicio de acá para allá, observen y escuchen a la paciente. El video está en inglés, pero está traducido. Y observen aspectos mentalizantes o no de la paciente. Y acá observen las intervenciones del terapeuta. ¿Se animan? Y después hacemos un pequeño, una pequeña discusión. Ok. I would have been fine. I got there at 10, because we were supposed to be going in at 11. Yeah. So I'd already been waiting till 11 and then. So you're already. Yeah, exactly. Outside. Thought it, yeah. And then got there and I didn't see anyone. I was in my own, my own little room outside. And then at 11 o'clock it came and no one came to get me. And then I wait till 11.30. So you were sitting outside. Yeah, I was sitting outside. No one told me anything. No one came to get me. And then 11.30, I went and tried to speak to this woman, but she was like ignoring me and like giving me horrible looks. Yeah. And, and I was like, oh, she's probably in on it as well or something. I don't know. And then I'm like, So by then you'd shifted, but you were still managing? Well, no, I think I'm getting quite pissed off. Yeah. By this point. I can follow that. It's like, it's just really disrespectful. You know, I mean, I've, I've put all my time in and I've turned up on time. And then, you know, this woman's been shifting. And I'm like, what have I done? In fact, you were making sure you're taking this really seriously. Exactly. Really worked it out. You'd really managed to get there. Exactly. Early. And then you suddenly let it flow to. Well, I didn't want it to happen. Yeah. No, I got there really calm. And then it's almost like they, they knew. It's almost like they were trying to wind me up, you know, before I even got in there. Yeah. Just to make sure that I was really wound up. Yeah. Well, we can come back to that because that's a bigger problem, isn't it? Because there you were trying to sort of keep yourself calm. Yeah. Manage yourself. And you worked the whole weekend. Yeah. With this surprise court case. Yeah. It's not a nice thing to have hanging over your head. Yeah. And about the children. So it's pretty important. Yeah. Of course. It's the most important thing, obviously. Yeah. Absolutely. Okay. All right. Should we just go back then? So just tell me a little bit about where's this come from when they suddenly produce this court case coming out? Because it's all been in the offing that hasn't occurred. Yeah. Well, yeah. But they keep giving me dates that keep getting cancelled. Yeah. The mother case gets over, overruns or something, which is obviously just, I mean, that's like the worst thing for everyone because you're all prepared. Absolutely. And then the day before, you know, which is why I didn't even know if it was going to happen this time. Yeah. And so, you know, I was like building up to it all weekend. Yeah. Tell me a bit about the build up. I mean, what was it like for you? I mean, what was building up here? Well, it's the fact that you've got this massive day coming up that your whole future can hinge on. And you know that if you fuck up or if you're in the wrong state or someone winds you up, you can completely mess it up. Right. But for forever. Yeah. For a long time. And what was your sense of what it is about you that might mess it up? Well, because I'm not always, I don't always act how I want, how I plan to. Mm-hmm. You know that. Yeah. Yeah, I do. But it sounds like you really prepared yourself to start taking it seriously. And then the difficult bit is that other people didn't seem to be taking it quite seriously. No, exactly. Which is the whole point. Don't get worked up about it straight away. Not getting worked up, but I'm saying it's obvious that that's the whole point of why I put so much good work in. Yes. And then at the last minute just to be like fucked off like that. Mm-hmm. Okay. All right. So what was it like when you were getting to get fucked off? Did you manage that as well before you went? I do, too, yeah. Yeah, good for you. How did you do it? I was just, I just kept, I just kept thinking about Alice and I was just kept, you know, I was just like breathing really slowly. Mm-hmm. And every time I got like, like those thoughts, like those intrusive thoughts, whenever they came in, I could just... What do you mean by that? Sorry, I'm not sure what you mean by the intrusive thoughts. Well, like when I'm trying to be calm and stay on the straight and then sometimes thoughts come in that actually, the physically, I can feel them come in. And I can feel them in my whole body and I get really, really worked up. And I'm getting much better at seeing them coming in and then I can just, I can kind of, I can push them away if I concentrate on the straight, on the straight thought. So I just kept thinking about, about Alice and about the straight thought and... Did you have a sense of what was bringing in those thoughts though? What, what, what was going on for you that brought them in? Did you have a sense of that now? I just think being, you know, angry. Right. Being really angry. Yeah. About stuff that I haven't, I can't control. Yeah. You know, and things that other people have done that I had nothing to do with. So which was the bit here that made you angry? Because the whole situation is a big problem, isn't it? Well, just knowing that Jez was there. Sorry. Because that made you angry. Yeah, really angry. Right, okay. Obviously. Help me see the obvious nature, in a sense. Because he's taken her away from me. Right. Well, what did you think about the patient? There is a segment of the video where you see clearly that she irritates and they see some kind of mentalization. Did you see something else when she can lower that regulation? When she begins to talk about Alice, she understands that she is being subjected to a court judicial for the tenencia of her daughter. Is it right? There is a thing that she clearly values, and this is important to say, detrás of what is happening here, there is a value to recover her daughter and that she doesn't take care of the tenencia. There she begins to have a vision that allows her to regulate the control and the work that she is doing with the terapeuta. Bien. What else do you see in this video? What else do you see in relation? Yes. So, I'm going to be very grateful. If you open up like 500.000 windows, I have many questions to do. But, well, in any case, I will reserve it for another time, I don't want to abuse the time of this reunion. And, again, my congratulations and my agradecimiento. Thank you, professor. Thank you very much for our guests. Thank you very much for our guests. Thank you very much for your guests. Thank you very much. Thank you very much for your guests. Thank you very much. Thank you very much.